Bueno, como sabemos, hoy en día ya hay campañas muy fuertes que nos están exigiendo a todos los que producimos bolsas que sean ecológicas. Bueno, quisiera comentarles que efectivamente ya hoy en día hay la tecnología para que inmediatamente se puedan hacer ecológicas. Es ponerle un aditivo a la resina, a la mezcla, y con esto ya es ecológica. Pero también tenemos, por otro lado, una tecnología nueva donde ya se están haciendo bolsas ecológicas a base de papa, como esta que tengo aquí. Estamos hablando que tiene una eficiencia mucho mayor y estamos hablando que en aproximadamente tres meses ya se está degradando.